Grupo Cervatillo Café, jueves 3 de septiembre de 2020, compartiendo mis emociones. Nuestro finalmente, identificación y expresión de las emociones, en trabajo colaborativo en salas de la plataforma Zoom. Nuestro tema, el monstruo de colores y de las emociones. Los niños participaron en las salas en grupos pequeños. La pregunta es, ¿cómo me siento hoy? Ellos se presentaron con los demás y también mostraron las imágenes que representaban la emoción que ellos escogieron. Por ejemplo, la cara feliz, alegría, recortes de personas tristes, la tristeza y también el amor de personas dándose abrazos o algunos asustados por haber visto un fantasma. Y la calma, con la cual utilizamos la técnica de respiración y relajación. Nuestro segundo tema, mi auto favorito. Nuestro fin en la mente, escucha atenta al identificar colores y motricidad fina. En esta actividad es muy importante identificar los números, por lo cual realizamos el conteo a partir del número 1 al 10. Después de realizar el conteo oral, se presenta a los niños el patrón de colores o la codificación. Número 1 azul, 2 amarillo, 3 gris, 4 verde, 5 negro y 6 rojo. Muy bien, cervatillos cafés. Una vez que concluyeron, mostraron sus trabajos y se dibujaron una carita feliz por su proactividad. Excelente, los felicito. Muy bien, nos vemos mañana en nuestras clases con grupos pequeños. Eees.